Yo creé el Petro, hace, va a cumplir dos añitos el Petro, muchachito, ya camina. Y hemos creado el ecosistema del Petro. Ya hay 27 mil comercios en el país que venden sus cosas y prestan su servicio en Petro. Usted, hay varios cine, usted quiere ir para el cine el fin de semana, puede pagar en Petro. ¿Quiere comprar un par de zapatos? En Petro. ¿Quiere hacer un mercadito? En Petro. Y entonces, como el Petro ya es una criptomoneda sólida, mañana voy a hacer anuncio muy importante y voy a firmar varios decretos para fortalecer el Petro. Yo he decidido darle en diciembre medio Petro a los trabajadores de la salud para que salgan con el Petro convertible a satisfacer todo lo que necesiten. Medio Petro a los trabajadores de la salud. Explíquenlo bien. Un medio Petro son 30 dólares. Más o menos, un poquito más. Una guaradita, pues. No una guarada todavía, una guaradita. Y cuando yo le digo esto es porque vamos, ustedes tienen que tener confianza que vamos con la guerra económica, el bloqueo, las sanciones. Vamos buscando cómo cuidar el empleo, el ingreso, el acceso a los servicios, el acceso a la alimentación, mejorar el contrato. Sé que se está discutiendo un acta convenio. Yo le pido la mayor comprensión. Tengan la seguridad que les voy a aprobar el acta convenio en las mejores condiciones. Tengan la seguridad. Tengan la seguridad. Pero pido la comprensión. Pido la comprensión. Porque yo creo algunos instrumentos. Quiero hablar claro, ¿vale? Para que todos estemos claros. Yo con el carnet de la patria creé los bonos de apoyo al pueblo. Y hay dos tipos de bonos. El bono para el pueblo en general, que le llega a más de 10 millones de carnetizados. Ahorita le llegó 90 mil y ahorita hasta el final de esta semana le cae 90 más. Apoyo al pueblo. Y eso le salva a la patria a más de uno, ¿verdad? Para diciembre va mejor. Va con sorpresa para diciembre. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque yo creo un bono de guerra especial para ustedes. Yo quiero que me respeten ese bono. Es bono. Para yo poder seguir mejorándolo es mucho más grande que el bono general. Ustedes lo saben. Y yo he curucuteado los recursos buscados en medio de la guerra para garantizárselo. Y que sea un alivio y sea un apoyo a ustedes mientras vamos perfilando lo que va a ser. Hay muchas cosas que no se las puedo decir completas, me gustaría. Porque es una guerra. Y algunas cosas hay que hacerlas. Hay algunas, la mayoría de las cosas, siempre hay que hacerlas y que se demuestre en la práctica su utilidad. O como decía José Martí, en silencio tienen que ser. Confíen en mí. Confíen en mí que yo los voy a proteger. Y el acta convenio va en estas condiciones. Sí va. En estas condiciones. Sí va. Chócala ahí. Venga para acá. Octavio, ponte de pie. Chócala. Octavio, Octavio se ha convertido en un buen líder con un buen equipo. ¿Dónde está tu equipo, Octavio? Levanten la mano el equipo, Octavio. Entonces, fíjense ustedes, todo esto es muy importante. Del medio Petro. El reto del medio Petro que yo le dije a la vicepresidenta. Están maquinando todo el día esto, aquello, mira, calculando, buscando los recursos. Mañana hay buenos anuncios sobre el Petro que... Voy a poner el dedo en la llaga sobre el tema del Petro para que ustedes vean cómo eso se pierde de vista. Yo les digo, la clave es que ustedes sepan manejar y tengan todo su wallet. ¿Qué es una wallet? Averigüen. Porque ustedes tienen que averiguar, yo no voy a explicarles todo. Una wallet es una cartera electrónica a donde a ustedes les cae su Petro. Y desde donde usted sale a la calle a comprar con su cartera electrónica, papá. Así como, ustedes saben que es el carnet de la patria. Y ustedes con el carnet de la patria pueden salir por ahí, cambian la platica y compran. Bueno, es como el carnet de la patria, pero en Petro es convertible. Entonces tenemos que abrir miles y millones de wallet. Todo venezolano tiene que tener su wallet. Porque en cualquier momento, a partir de ahora, le cae su Petro, compadre, mensual. Le cae su Petro. Petro convertible, respaldado en petróleo, en oro, en diamante, en hierro, en acero, en aluminio. El Petro es la criptomoneda y es la solución a Venezuela. El Petro. Ahí vamos, fíjense, ahí vamos. ¡Bum! 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 Vamos. Atendiendo. Por eso yo necesito del poder popular. Por eso necesito de un sindicalismo de nuevo tipo. Creativo. Que asuma el poder con la clase obrera. Por eso necesitamos un mejor país, como dice la canción. Un país diferente, nuevo, en cambio. Bueno, les pido permiso porque vamos a hacer cuatro pases.